La luna ya se amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana que te ven! Venimos todos con gusto, ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, ¡levantaste de él! La luna ya se amaneció y a los cuatro palomas por todas las ciudades. Hoy por ser día de las maras, le deseamos felicidades. Quisiera ser soledad para entrar por tu ventana y darte los buenos días a acostarte en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro para venirte a cantar con la música del cielo. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio, ¡levantaste de mañana! ¡Mira qué! ¡Mira qué! ¡A la vio! ¡A la voz! ¡La timbomba! ¡Claudia! ¡Claudia! ¡La ra ra! ¡Bravo! ¡Mordida! ¡Muorriida! 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 a morir a la niña morirá a morirá en el área morirá no en el área la agrega la agrega el día de hoy la agrega en el área la agrega la agrega la agrega Gracias por ver el video.